¿Qué pasa contigo? Dímelo. Vamos a darle la bienvenida ahora a José Luis Pieriche, que es quien lleva adelante un poco la parte comercial de Ferretería Industrial Mediterránea. Buen día, Lucho Renato, te saluda, José Luis. ¿Qué tal, Lucho? Buen día. Bueno, contame cómo estás, José, viviendo esta cuarentena, estás ahí en tu domicilio. ¿Cómo han estado viviendo ustedes? Si bien es un rubro que ha estado aceptado desde el momento uno, lo que tiene que ver con este aislamiento social, contame un poco cómo lo han vivido ustedes en estos días. Sí, mirá, como todos. Nosotros, como decís vos, del momento número uno tuvimos la posibilidad de estar abiertos, pero estuvimos los primeros 20 días cerrados, y ahora estamos abiertos de 9 a 14. Están trabajando en este horario de corrido, José, y la gente está concurriendo, la gente, digamos, se anima a ir a comprar, si bien ustedes tienen medidas de seguridad que, digamos, ayudan a dar la confianza para que la clientela pueda estar segura. Contame si la gente realmente va a comprar en estos días aprovechando la excepción que tienen de este rubro. Sí, mirá, la medida de seguridad en la que hemos adoptado es muy buena, porque tenemos una entrada, o sea, en la puerta doble de la entrada no pasa nadie, tenemos un puesto, un señalizador para que no pasen, y de ahí se atienden con la medida de seguridad entre yo y el empleado, por medio de barbijos y, por toda lógica, por lente. Y, bueno, la gente viene a comprar, pero no es el caudal que tenemos gente de antes, por toda lógica. Se está manejando mucho más el tema de tarjeta, que antes no era tanto así, y, bueno, yo tengo la suerte de trabajar con mucha gente de campo, y, bueno, se trabaja con mucho, con un poco de plazo del tema de cheques. José, la verdad que estás tocando un tema que a todos nos interesa y es algo real, porque si bien uno está poniendo siempre como la mejor cara ante este momento, estamos poniendo a la mejor predisposición, hay un tema fundamental que tiene que ver con la economía, que tiene que ver con este gran parate económico, y quiero que vos me hables de tu rubro, cómo se ha vivido este parate. Si bien, como te lo dije al principio, ustedes estuvieron aceptados, ustedes estuvieron cerrados los primeros 20 días, contame cómo va a ser el mañana, cómo va a comenzar a girar nuevamente esta rueda económica, en lo que tiene que ver con tu negocio, en cómo lo llevan adelante, porque si bien el presidente dijo una vida no se puede recuperar, un negocio sí, imagino que para ustedes, que son quienes realmente están sufriendo la crisis económica en este negocio, también debe ser complicado. Sí, seguro, es cierto que se pone difícil porque en cuanto, o sea, un 90% de la mercadería que yo tengo es todo importada, y los importadores hoy te exigen el pago por adelantado, y vos a tus clientes tenés la cuenta corriente, y a su vez tenés el famoso cheque que va a 0, 30, 60, 90, y bueno, ahí a veces la espalda está a una cierta, a todo un cierto momento, y bueno, y después se va bien. Pero mientras la rueda no se pare totalmente, yo siendo, no, una empresa muy grande, bueno, la voy pedaleando. ¿Te ha tocado vivir alguna crisis que sea parecida en algún punto a esta que estamos viendo ahora, José? No, 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 he tenido, con el otro gobierno anterior se ha tenido meses duros, pero no hay crisis así, no, de estar parado, de muchos, a veces también muchos chicos de vuelta y todo lo demás, no. Ustedes ahora llevan adelante la venta de unos productos que son muy interesantes, que vamos a pedir ahora a nuestra directora, los va a ir mostrando en imágenes mientras hablamos, José, que tiene que ver con estos protectores, ¿no? Este protector facial que están implementando, le estamos viendo esta máscara facial que está diseñada para la prevención del COVID-19, que es una visera también, protector facial. Contame, José, cómo la gente está recepcionando este producto, si realmente entienden de lo importante que es cuidarse, y si se está comprando, se está vendiendo ya. Sí, mirá, nosotros lo hemos traído en la primera tanda, se ha vendido, ahora ya está la segunda tanda de 200 de estas viseras a un precio muy, muy bueno porque son un término de media a calidad alta, hay muchas, yo he visto muchas más de baja calidad que me han ofertado y no la he traído y están en los 380 pesos, o sea, no es algo que se dispare el precio en sí por lo que es la calidad de la visera completa, ¿no? En realidad es súper asexible, José, teniendo en cuenta que nuevamente esta máscara la podés limpiar con alcohol, la podés esterilizar y podés seguir utilizándola. Recién decías vos que es algo muy real, el precio es bastante accesible y por sobre todo el uso que se le va a dar, porque no es solamente el uso sanitario, sino que también es un uso doméstico que podríamos seguramente empezar a implementar para salir con mayor seguridad a la calle. Estoy de acuerdo con lo que me decís, es muy efectiva en cuanto a que es bien cerrada, no se raya, la podés limpiar tranquilamente con alcohol, con la vanilla, con lo que quieras pasarle y el precio, te vuelvo a repetir, de 380 pesos que es muy, muy asexible. Es muy accesible y por sobre todas las cosas lo que ustedes tienen también es pensar en el público, digamos, que lo pueda acceder a eso, porque vos hoy por hoy podrías hacer realmente un negocio de un elemento como este y podrías tener una, digamos, un sobrecosto como mucha gente está hoy lucrando quizás con estos elementos y vos has decidido darle protección al alcance de todos los bolsillos, porque quién más, quién menos va a poder acceder a cuidarse de una manera muy responsable, porque es lo que esta mascarella nos permite, es cuidarnos al 100% porque cubrimos ojo, boca y nariz. José, la verdad que eso es un gesto muy admirable de tu parte y creo que la gente de Villa María también tiene que saberlo, que ustedes están realmente trabajando en pos de la prevención que tiene que ver con el COVID-19. Bueno, te lo agradezco. Es una acotación aparte que te hago. Yo sé que la misma careta, por ejemplo, en ferreterías grandes en Córdoba la están vendiendo por mucho más precio, muchísimo más precio, pero es como decís vos, no es abusarse ni buscar justo el momento para remarcar en una palabra. José, queremos agradecerte el contacto aquí desde Buendía y por favor recordanos los días y los horarios que están trabajando ustedes, que eso también es muy importante para que la gente lo sepa. Sí, estamos de 9 a 14 horas. Están trabajando de lunes a viernes, de corrido de 9 a 14 horas. De lunes a sábado. De lunes a sábado. José, has sido muy amable por el contacto, que tengas Buendía. Lo mismo para vos. Ahí estábamos hablando con José Luis, quien lleva adelante lo que tiene que ver con la parte comercial de Ferretería Industrial Mediterránea. Y a vos que estás del otro lado, tengo que hacerte una recomendación que viene justo al hilo. Mirá, porque nuestros amigos de Ferretería Industrial Mediterránea están siempre presentes aquí en Canal 20. Todo lo que necesitas en herramientas de mano, la construcción, el campo, el hogar, todo lo vas a encontrar en Ferretería Industrial Mediterránea. Marca de excelencia, el precio más accesible. ¿Estamos dónde? En Bolívar, España, 355. Y trabajamos de lunes a sábados de 9 a 14 horas. Somos Ferretería Industrial Mediterránea. ¿Qué pasa contigo? Dímelo.